Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy José Herrero y estamos aquí de vuelta una vez más con The Legend of Zelda Link's Awakening en su versión remake para Nintendo Switch así que hemos completado en este caso la cueva bisal, es el momento de continuar con nuestra aventura y hacer todo lo necesario para poder alcanzar la siguiente mazmorra, vamos al Leo Hemos terminado la mazmorra pero vamos un momento aquí, porque creo que aquí aprendíamos una nueva canción con la ocarina si no me equivoco Mambo, el hijo del pezuna, tienes una ocarina si Vale, y ahora nos enseñará la canción de Mambo Disfruta del ritmo, disfruta de las sensaciones y de este buen Mambo Mi pregunta es cómo sonará esto con la ocarina Me encanta Y ahí está una nueva canción aprendida, el Mambo de Mambo para la ocarina Vale, con esto podemos tocarlo, así que podemos viajar al instante a alguno de los puntos de teletransponte de la isla A ver, el tanque de Mambo Vale Vamos a ver cómo va el tanque Mambo, pero bueno, a ver, porque creo que hay más cosas ahora que podemos nadar Y que lo vamos un poquito No me acordaba Vale, nos sirve el fantasma, eso porque Genial Vale, aquí tenemos, importantísimo, ¿vale? Una pieza de corazón Que está aquí ¿Vale? La conseguimos así de fácil Y por aquí Eso no es nada, es un pico de agua, vale Pues nada, ya tenemos la pieza de corazón Con esto sí que sí, podremos Venir por aquí Espérate Mira cómo salgo aquí Espérate Yo me he tirado muy rápido por la cascada, chico La casa de la bahía Vale, ya sabéis que la casa de la bahía en este caso Es A ver, un momentito La casa de la bahía Es esta de aquí, ¿no? Se supone Y estamos aquí, a ver ¿Cómo llego yo a la casa de la bahía? Vamos a ver Supongo que nos sigue, ¿no? El fantasma Vale, hay que llevarlo a la casa de la bahía Con esto ya terminaremos el vídeo Normalmente ya sabéis que hago la mazmorra solo Pero me he flipado Me he emocionado mucho Y aquí estoy dándolo todo A ver, para la casa de la bahía Vamos a ver ¿Es por este cúmulo de piedras o por el bosque? Tenemos las dos opciones Pero bueno, yo creo que vamos a estar por aquí Y aquí cogemos otro corazón Toma allá Perfecto Empezamos bien este vídeo Las quesitas de corazón nunca vienen Vale Vale, ahora vamos a ir por aquí Vamos, claro Thorax Y salimos por aquí, ¿vale? Vamos por aquí Por aquí Por aquí La que se está viando La que se está viando Se lleva una casa No, tranquilo Vamos aquí Saltamos Y aquí es Entra en mi casa Y vamos para adentro Habéis visto que guay Esto mola mucho Vale Y con esto Hemos llevado el fantasma A su casa Qué nostalgia Nada ha cambiado Pobrecito Pobrecito Miradlo ahí Qué cara de bonito Que tiene Estas son las cosas del juego Que más me he volado también El fantasma Mirad con qué pesar Viene hacia nosotros Fantasmita Basta Mi tumba Llévame a mi tumba Vale Ahora se guarda Así que vamos a ir Hacia la tumba Del fantasma Ahora mismo Lo que vamos a hacer Parece que es que Hay que llevarlo a una tumba Así que vamos a buscar La tumba donde tenemos que Llevar a nuestro querido fantasma Normalmente Lo que ahora se me ocurre Es el cementerio Una tumba con flores Es lo que nos ha pedido Así que vamos a tener Que buscar en el mapa Dicha tumba Así que vamos a seleccionarlo Y bueno El cementerio ya sabéis Que en este caso Está bastante bastante lejos Es esto de por aquí Así que lo único que me ocurre Es que pueda ser Por ejemplo Vale Esta especie de tumba De aquí Vale Os acordáis de ella Entonces Opciones para llegar ahí Tenemos varias Creo que la más rápida Sería Ahí va Me he adelantado Vale Creo que la más rápida Sería Coger Y Madre mía Como estoy hoy Ahí estamos Creo que lo más fácil Sería Venir por aquí En busca de Teletransportarnos Vale A esta De aquí Vale Concretamente Ya que creo que es la más cerca Que estamos del cementerio Así que vamos a Teletransportarnos Y a ver si encontramos Un bonito lugar Para que nuestro amigo El fantasma Descanse En paz La verdad que me está Gustando mucho Es lo que digo Es divertidísimo Ver todo esto Y ahí está el fantasma Que nos sigue Ya sabéis Y nuestro objetivo Ahora pues viene siendo Meternos en el cementerio Así que Vamos a ver Esto es el cementerio Y creo que la tumba Con flores Está aquí ¿No? Vamos a acabar aquí Con los amigos Y a ver que nos dice Ahí está Vale Y con esto La quest Del fantasmita Creo que Se da por concluida Si no me equivoco Esto en el original Te daba una caracola O sea Te decía que estaba En su casa O algo así Toma un frasco Por Pon cosas dentro Vale Pues aquí La cosa ha cambiado Y nos da un frasco Ojo Vale Y parece Que Viene el búho Debes sumergirte En las aguas De la bahía de Marta Para lograr acceder A las pauces del siluro Cuanto más te acerques Al pez del viento Más intranquilo Estará en su sueño Avanza con valentía Uhu Vale Pues nada Parece que hemos hecho Algo importante ¿No? Vale Es una cosa más fácil Que es Coger la pala Y ahora voy a volver Un momentito ¿Vale? A su casa Porque es lo que digo Juraría Que en la casa de En el juego original Decía algo Que debajo de una vasija Lo que no sé Es una de las caracolas Que le he cogido Puede ser que sea eso Pero me acabo de acordar Y por comprobarlo Creo que no puede ser nada Vamos a intentarlo Baja Ahí, güey Ahí va Aquí pulsa Ahí, vale Perdón Vamos a ir con los saltitos Macho, güey A ver Uy, menos mal Que no toca más morra De saltar Porque si no Tenemos las papeletas De palma rodita Se supone que aquí Había una caracola Que creo que es la que yo ya cogí ¿Vale? Pero bueno Que no hay nada más Para acabar Está aquí Está la cojilla seguro Vale, ahora nuestro objetivo ¿Vale? Una vez hemos completado Lo de la quest Esta de nuestro querido amigo El fantasmita Nuestro siguiente objetivo Va a ser Madre mía Lo que os digo Hoy no es el día de los saltos Nuestro siguiente objetivo Concretamente Será dirigirnos A la villa animal Como ya sabéis Conseguimos en el anterior vídeo Con el tema de la secuencia De intercambios Un bonito hibisco Hay un personaje En villa animal Que nos lo cambiará Por el siguiente objeto Así que nosotros Vamos a la gran aventura A ver que encontramos Como ya sabéis Aquí nos dejamos a Marina Creo que Ya no se irá por aquí Sigue aquí Sigue aquí cantando Madre mía Que concierto Más bonito Que le está quedando Vale, ahora Creo que A ver Con las flores Debería ser esta casa ¿No? Vamos a comprobarlo No, esta casa no es Vale, esta casa Aquí nos falta alguien Alguien vendrá después Esta creo que es la del artista ¿No? Si no me equivoco Esta es la del artista Pues será la siguiente Digo yo Vamos en busca De la mujer del hibisco A ver Una de estas dos es Será la última Y estoy aquí haciendo No, aquí está Vale, ahora tenemos que venir aquí Y darle el hibisco Faltaría más Doctor Wright Vale Nos ha dado una carta Entonces la carta hay que llevarla Al doctor Wright Eso es fácil Ya os digo que la secuencia Está en intercambio Como podéis ver Es bastante importante Porque nos ha permitido ya Construir una llave Y nos va a permitir Avanzar todavía más Luego en el juego Así que es importante Que poco a poco La vayamos completando La siguiente mazmorra Va a ser una mazmorra Bastante interesante Porque como podéis ver Cada vez el personaje Tiene más habilidades Lo cual nos permite Pues ir interactuando Y haciendo cada vez Más cosas En este caso Nuestro objetivo es Esta casa de aquí Creo, ¿no? No, esto es esta La casa de pesca La casa de el Creo que era Esta de aquí Si no me equivoco La del Doctor Wright Así que Voy un momento A tocar la ocarina Y vamos a teletransportarnos Al punto que más cerca Este de allí Vamos a ver En este caso es El estanque De mi oso Y bueno, a ver He decidido Rector realmente Por el bosque Así que no tiene Mucha pérdida Vamos a ello Y a continuar Con la gran aventura De The Legend of Zelda The Legend of Zelda The Legend of Zelda The Legend of Zelda Esto por cierto A ver que había aquí Toda parte de la casa Ay, pero si esto lo tenía Acabo de tirar 42 monedas Porque si no la vais Y ya lo teníamos Aún lo palmamos Vale, nosotros vamos a ir por aquí Ya sabéis Acabamos rápido Con los enemigos Perfecto Me encanta la musiquita Esta Y aquí tenemos La casa del señor Wright Vamos allá Y por fin Intercambiaremos aquí La carta ¿Me traes una carta? No me puedo creer Que al fin Haya recibido respuesta A mis misivas ¿Qué es esto? La carta viene con una foto Oh, una foto De la princesa Peach Toma cameo Vale, nos parece Que nos va a dar algo Vale, pues Aceptamos la escoba Y hemos conseguido Una escoba La escoba Era para la mujer Creo que del pueblo Mábe Lo lazo He visto el like-like Y me he desconcentrado Bueno, bueno Vamos a ir full power Ahora, ¿eh? Vale Ahora vamos a aprovechar Para venir por aquí Y conseguir esta pieza De corazón Con ello Lo bueno es que Conseguiremos un nuevo Contenedor de corazón Ahí está Y se hizo la mafia A ver un momentito Ahí está Ya tenemos la segunda barra Como podéis ver El total de corazones Vale, en este caso Son 20 El número de corazones Que vamos a poder conseguir En el juego Lo cual me parece Bastante, bastante guay Este me lo había dejado Porque digo En algún momento Volveremos por el bosque Y será el momento Para conseguir Esta bonita pieza También nos faltan Un par ahora De las fáciles Que son Gracias a Lo de bucear Así que En un momento dado Lo podemos Completar Muy, muy fácil Venimos por aquí Vale Y para afuera Perfecto Lo bueno es que Poco a poco Como podéis ver Vamos consiguiendo Todos los objetos Y eso ayuda bastante Crec, me va Venimos por aquí Y ahora está Pasadilla de bosques Perdón Tenemos que venir por aquí Yo acabo el camino No sé Es por aquí La salida Aquí Concretamente Por aquí salimos Perfectito Ahí vamos Asalto de Link Perfecto Vale Creo que la abuelita Era esta mujer De aquí, ¿no? Me traes una escoba Yuppie Vale, pues sí Porque es para mí, ¿verdad? Para ti es, mujer Ahí está A cambio Puedes quedarte Este anzuelo Que encontré Cuando barría Las orillas del río Vale Esto es lo importante Porque esto Yo me acuerdo Eh, eh Me acuerdo Que había que cambiarse A un pescador Que estaba Dajo un puntero Pero no me acuerdo Donde está el pescador Espérate Vale, esto tiene que ser Con el gontelete de fuerza Vamos a montar Si en la tienda Hubiera alguna sorpresa Pero no creo Porque realmente Creo que todo lo que falta Ya es de mazmorras O intercambio No Podríamos pillar flechas Pero Porque el escudo que yo tengo Es el de Hyrule, ¿no? A ver No me he fijado nunca En el inventario Sé que luego está Creo que está No, sí que tengo el escudo de Hyrule Vale Sé que luego está El escudo espejo Pero Eso es una mazmorra Si mal no recuerdo A ver Nuestro objetivo es la bahía de Marta Tenemos que encontrar Es que creo que era El puente del castillo de Canalet Si mal no recuerdo Y ahí cerca No hay Un teletransportador Voy a venir por aquí Literal Y ya está Me la leo Me la leo Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Venimos por aquí A ver Si nos dejan subir Esto es súper raro Porque aquí hay No No quería hacer eso A ver Esculpa Perdonadme Vale Quería ponerme la pala Por si encontramos alguna concha O algo Porque creo que hay sitios Que por ejemplo aquí Vale Hay un enemigo Y entiendo que no haya Nada Pero es que de verdad No me preguntas Que me planteo ahora mismo Vamos a ir por aquí Lo bueno es que la música Acompaña todo el juego Me hace falta Me ha saltado Acompaña todo el juego Desde un momento en la que Si Me ayuda El juego Se debe De qué Va Ven 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 Plug Yo creo que ahora por aquí abajo podemos, si no me equivoco, ahora ya podemos nadar, y esto es el castillo de canales, nuestro objetivo es venir debajo del puente, es que me suena un montón eso, o sea, voy a ver la buena exploración, que no falte, y a ver si hay suerte, y mira, eso es lo de los rápidos, no, eso era como un minifuego, creo, entonces ese sí que estará el de los rápidos, vale, eso me mola porque es un minifuego que está bastante bien, es divertido, vale, pero este puente no es, este puente grande, a ver si no hay que llegar yo, a ver, como llego ya al puente grande, vale, dando la vuelta por el otro lado, pues nada, no salió, luego no será ese puente, y estoy aquí haciendo el tonto, pero me acuerdo que era debajo un puente, y ahí cambiamos el anzuelo, pero ya veremos, ya veremos si es este puente, si no buscamos otro puente como locos, porque la verdad que la mazmorra ahora, pues con los intercambios va a ser bastante, bastante más fácil, creo yo, y al final, pues bueno, todos son ganancias, ¿no? O sea, me lo estoy pasando muy en grande con este de Legend of Zelda, la verdad que me mola bastante, y aquí estuvimos al principio del vídeo, y yo debajo del puente sí que os digo que no, mire, es que ya no los ayudo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a bucear Vale, pues por aquí parece que no se puede de momento, así que vamos a intentar ir al castillo de Canalec desde el otro lado, y si no, pues ahora me pondré a buscar en el mapa un puente, que no sea el de los monos, porque el de los monos claro que no era, y a ver qué hacemos Lo bueno, hemos conseguido una nueva botella, podríamos ahora luego pillar otra hada, por ejemplo, y realmente pues tenemos ya tres vidas, así que el juego yo creo que así va a ser bastante, bastante más fácil Pero lo importante, como siempre, es pasar el momento, así que vamos al lío Ojo, espera, ¿y si estás aquí? Este castillo es que está hasta el suelo, o sea, no tiene sentido que sea este Tiene que ser otro lugar, otro, a ver Por donde está la mazmorra, a ver, aquí hay un puente también Puede que sea ese puente entonces De la bahía de Marta Vamos a ver, vamos a tocar la canción, ahora sí Vamos a tocar el buen mambo Es lo bueno de esto, que ahora pues, con las canciones de la ocarina, y todavía nos falta creo que una tercera canción Que no me acuerdo dónde exactamente se conseguía, pero hay una tercera, ya os lo digo Vamos a teletransportarnos a la bahía de Marta Vale, pues ya estamos en la bahía de Marta Ahora sí, sí, hay que buscar la manera de cobrir Felicita que me va a dar un momento el bichito, esto, a ver, ahí va Aquí tenemos una concha, muy bien Caracola escondida Nos quedamos con doce ya, importante Tenemos que aprovechar que se quita para pasar Ahí, muy rápido Vale Por aquí, ahora creo, ay Por aquí ahora se supone que podemos avanzar así que ¿Por qué no? Vale, vamos a hacerlo fácil, simplemente nos quitamos esto, vale Y, oh, ahora sí, salta A ver si cogemos unos poquitos corazones Porque poco a poco nos vamos a ir quitando vidas de los saltos juntos Y nos metemos por aquí a ver si ahora ya podemos avanzar Correcto, ahora ya podremos Vale Aquí si mal no recuerdo, ahí está Tenemos una pieza de corazón Así que vamos a cogerla Es una de las que están en rutas Perfecto Ya veis que estamos consiguiendo un montón de cosas Importantísimas Vamos al lío Vale Y ahora venimos por aquí Y ahora aquí Se supone que con los polvos mágicos pasará algo Me estaba echando una fiesta estupenda Bestiélago, ya te vale Vale Importante, ahora podremos llevar más polvos Vale, pues con esto tenemos una de las mejoras De los polvos mágicos Como podéis ver ahora hemos subido de 20 a poder llevar 40 Lo cual pues es bastante, bastante más que antes Así que genial Tenemos una de las mejoras de ítems De las sencillitas De las que no hay ni que jugarnos Ni hacer nada complicado Simplemente venir aquí y conseguirlo Y yo no me acordaba que esto era así O sea, ya me he quedado Cuando le he dado al de esto Y digo, hay que me mata o algo Que es de esto que Igual que el tendero Si le robamos se supone que te tira rayos Pues estaba pensándome lo mismo Digo, le acabo de liar, parda Pero no, no Hemos tenido suerte Era algo bueno Eso sí que no me acordaba Ya os lo digo Que me ha pillado con completa sorpresa Y estaba en plan de Creo que le acabo de liar Y vamos a palmar de manera tonta Os he llevado a la muerte Pero no, no, no Al final, todo ha salido bien Perfecto Vale, pues nosotros ahora Tenemos que meternos aquí En medio del agua Así que vamos a buscar Un punto de acceso Al agua Por ejemplo Este de aquí me parece Un nogonizo, ¿no? Ahí está Nos tiramos el agua Muy bien Y nadar como locos Vale, nuestro objetivo es A ver Esto es lo de la sirena, ¿no? Se supone Había un punto del mar Había una sirena Ahí está Esta es la que le tendremos que dar El collar El collar De El hombre El collar creo que se acaba Con lo del anciano Pero es que no lo sé A ver El puente en cuestión Es este Se supone Ahí está Vale, vale, vale Vale Lo hemos conseguido, chicos Hey, hola ¿Qué pasa, chaval? Vale Presta atención Así es como pesca Un verdadero profesional Madre mía, ¿eh? Que he creído Que se lo tiene este hombre Pero bueno Que es un buen pescador Porque yo me he pescado Una botella Pero él se pesca Cosas mejores Hay que decirlo Mirad, mirad Un pedazo Collar de perlas, chaval ¿No? Bueno, un collar ¿Vale? Ahora hemos encontrado Un collar ¿Y os acordáis De la sirena Que acabamos de ver? Pues bien Hay que volver Y dárselo a ella Así que vamos A darle un bonito collar A nuestra amiga La sirena Para continuar Con nuestra gran aventura Por el juego Que es The Legend of Zelda Vamos a ir por aquí Y aquí está Nuestra amiga La sirena Tienes que volvernos Te lo ruego A cambio Dejaré que te quedes Con una de mis escamas ¿Ok? Toma Vale 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 Pues tenemos una escama Perfecto Y aquí por cierto Es como si entra La mazmorra Me acabo de acordar De que simplemente Había que venir A esta zona Y bucear Para poder acceder A ella Ahí está Pero bueno Hemos hecho todo Lo de la secuencia De intercambios Así que por lo menos Algo Que hemos hecho guay Y aquí está La mazmorra La siguiente mazmorra El siguiente objetivo Que vamos a completar En esta serie de vídeos Las fauces del silubro Espero que os haya gustado El vídeo Hasta el día de hoy Espero que os hayáis pasado En grande Que le deis fuerte Al botón de like Soy José Rero Esto es KTS Nos vemos En la próxima Adiós